La pelota para Funes Mori, reviente, no traslade Funes Mori, que es increíble, reventala, es como jugar en la playa, levantarla en Copa Sabana, por abajo no se puede, la pelota para Rojas, la tiene Rojas, cambio de frente de Rojas para Solari, va Augusto, para de pecho, para de mano, para de todo, no cobraron nada, la tiene Solari, retrocede Augusto, la pelota va a tocar adentro para Keiko Villalba, Keiko para Solari, ahí se puede jugar Solari adentro, revienta para Keiko la pelota, va Keiko, 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 gol, 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 gol. ¡Goooooo! ¡Oh, que rive! Keiko Villalba, qué golazo, Keiko, ahí se podía jugar, dentro al área, por la derecha, un enganche para acá, un enganche para allá, quedó mano a mano con Coirini, y a los 5 minutos, en este diluvio, en esta pileta de natación, el más peticito, Keiko Villalba, gana el River 1 a 0 aquí en San Luis. Keiko Villalba entró al área, lo dejó sin chance rápidamente a Tom Bolini, había arrancado todo por la derecha con Solari, ahí la cancha ayuda, no hay tanta agua acumulada, y la aparición del Keiko Villalba, eludió a uno, lo dejó en el camino, gran definición, está ganando River 1 a 0. Para un equipo de San Luis que le cuesta llegar, un tiro de esquina casi como una jugada de riesgo para River. Riesgo hay porque se voló algo acá arriba hacia la platea, así que riesgo tienen los plateístas, hay que tener mucho cuidado en serio. Aguirre con el tiro de esquina, el once, tiro de esquina, busca el empate, la pelota obviamente se vuela y se va, que se la tenga en línea, se vuela y se va, y la tiene con la zurda, y se vuela y se va. ¿Y qué hacemos? Y ponele la mano y tocala, pone la mano como en la playa, que le ayude el asistente, pone la manito, si es un amistoso, pone la pelota y tocó, rápido, se hizo el tiro de esquina, la pelota atrás, lo durmieron a River, pelota detenida, se mete Vallejo, gol, el 9, gol, Reynoso, tiro de esquina, pelota controlada, trabajada, no sé cuándo, lo hicieron un día en la semana, la pelota atrás para Vallejo, Vallejo que la metió adentro, durmieron, miraron, es tuya, no, es tuya, no, no es de nadie, fue de Reynoso, del número 9 de San Luis, ahora el partido, uno a uno. Vio cuando le dije que era de riesgo para el arco de River, ese tiro de esquina, que muestra muchísimo llegar al conjunto de San Luis, va, es la primera vez que llegaba al arco de Chichisola, la pelota atrás de Vallejo y la aparición de Reynoso para una muy buena definición y poner el empate uno a uno. Bueno, los chicos de San Luis se lo toman en serio, llegaron al empate y lo festejaron con todo el gol. Le pica a Vega, Fabro amaga, mira, levanta la cabeza, toca para Bollé, la tiene ahora Bollé, falta, falta, muy clara la falta, atrevido el pibe Bollé, juega bien de verdad el pibe Bollé y el pibe Pug, los dos, pero el 39 entró muy bien, ganó una falta, otro tiro libre para Fabro. Este equipo está lubricado con Golf Oil en Argentina y el mundo, la marca del lubricante www.golfoil.com.ar Mirá, si algo tiene Uri Barri me parece personalidad, recién entró, la falta le dijo a Fabro, me dejas patearlo, no, mirá, yo ando mal, viste, que el semestre pasado fue un desastre y ahora juego a los amistosos, dejame patear a mí, no, pero dale que recién llego, viste, que jugué en boca y viste, tengo que entrar bien, dejame patear. Fabro, Uri Barri, derecho zurdo, Uri Barri no, se movió la pelota, chau, pelota, a buscarla, a hacer un pocito, a ponerla en una mata, para que no se mueva, bueno, ya Uri Barri no patea, Fabro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en la barrera, estuvo cerca Fabro hoy del gol, en pelota detenida y en pelota movimiento también en el primer tiempo. Fabro, Jonathan, camiseta número 17, uno a uno el partido, va Fabro, pateo, gol, 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 de River, Jonathan, Fabro, Le dijo Uribarri, dejámelo a mí, viste que no estoy bien, viste que la gente mucho no me quiere porque yo no rendí, porque no me adapté, porque me está acostando. En pelota detenida, el argentino nacionalizado paraguayo, 26 minutos, gana River 2 a 1. Gol, gol, gol. El partido sobre todo en el segundo tiempo no ha sido bueno. River es muy popular en Argentina y en el interior, cuando aparece esta camiseta, siempre hay gente, en el aeropuerto, en el hotel, en la cancha, donde esté la camiseta hay un hincha de River. La tiene Fabro, Bayonatan Fabro, desde la derecha, la tiene Fabro, que bien la hizo en cortada para Bollé, la tiene Bollé, va Bollé, meta adentro para Cabenagui, la sacan, la tiene Vega, penal, 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 penal a Vega. Cuando enganchó lo tocaron abajo, penal para River en el final. Yo no soy relator, comento, lo va a relatar la gente. Yo creo que Cabenagui lo va a hacer, espero que no nos falle. Me pones el ambiente, lo grita la gente, al ídolo de River, se le mueve la pelota, va a tardar por lo menos, no sé, dos minutos en que la pelota quede detenida. Silvio, me dejás decir que para nosotros no fue penal. No hay problema, pero para el árbitro fue, Mariano. Va Cabenagui, lo grita la gente en San Luis, pidieron al ídolo, Cabenagui. Gol de River, Cabenagui, lo pidió la gente, se lo pidieron a Ramón, Cabenagui entró al penal, Cabenagui al medio, gana River 3 a 1 aquí en San Luis. Terminelo, amigo, Cabenagui, desde el punto penal, en ese penal que no fue, como nos contaba Mariano, donde Vega se tiró, compró un poquito de Álvarez para el show, para la gente, para el que pagó la entrada, para el hombre que pidió por Cabenagui, gana River 3 a 1. Cerconex, la excelencia en comercio exterior, www.cerconex.com.ar, siempre es hora de Padelwatch, Padelwatch, el reloj que se lleva en la piel, Padelwatch es parte de vos. Va Pecera, Pecera la saca de cabeza, puntos altos en River, Fabro jugó bastante bien. Viene el Keiko Villalba en el primer tiempo, me gustó mucho, mucho, mucho el pibe Boye, el 39. Puso mucha voluntad, Zuniga, zurdo, flaquito, para ir conociendo a los pibes, el debut de Urribarri, nunca entró Balanta, nunca entró Barobero, saca Chichisola. Oh, médica, la obra social de los médicos era para todos los trabajadores en actividad, Marcelo T. de Alvear, 867, capital 0800, 995-1396. Final, 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 aquí en San Luis, la gente se va feliz, la gente se va chocha de la vida. Vino River aquí a esta provincia después de tanto tiempo, casi 30 años de la última visita, el hincha de River los quería ver. Ganó River 3 a 1 como una anécdota, el resultado, el show, el estar cerca de la gente, el dinero que tanto necesita River también. También ha ganado River 3 a 1, ayer Keiko Villalba al 1 a 0, hoy Reynoso, el empate 1 a 1. Después Favro de tiro libre, un muy lindo tiro libre, con el pie derecho. Y en el final, Cavenagui de penal, ha terminado el partido, River 3, San Luis, 1. Por AM950 relató Silvio Chataz, presentó Colombraro.